Música Voy a saludar al señor fútbol ¿Cómo va Betito? ¿Cómo va toda esa cena? Esa cena hermosa que teníamos Sí, pero bueno, por ahora están suspendidas Acá estoy con Tete Quiroz y el Checho Batista Ah, mandale un abrazo para los dos Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás Checho? ¿Qué haces Checho? Bien, bien, bien Tete, saludalo a... Beto, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos Hola Tete, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien Todo rodeado de número 5, me falta mostaza nada más Beto Falta mostaza, sí Bueno Betito, ¿qué viste del partido de ayer? Ayer hablamos un ratito que... Yo digo que... Pero no lo digo por Racing River Un poco quiero ampliarlo a lo que hablamos de Independiente y Boca también Es saludable lo que hace Aldo Civi, con poco material Estábamos elogiándolo lo que hace Fernando Gago ¿Qué ves del fútbol? Yo coincido con algunos técnicos que tienen un maltrato con la pelota, la verdad, ¿no? Creo que es una traición, ¿no? Porque si hay algo con que tenés que... ¿Con qué te vas a divertir? Con la pelota Claro Y no la podés tirar para arriba como la tiran y jugar Como esos equipos denominados grandes, pero son más chicos Porque el técnico tiene una filosofía de hacer un equipo chico Porque ayer lo de Racing, la verdad, por no perder, se pusieron, se metieron todos a tratar Que también tiene que existir el ingenio de River como para poder abrir Pero River siempre va, siempre va, te ataca, te tira paredes, busca, siempre busca el arco de enfrente Cosa que no lo vimos en otro partido De repente, a mí me gusta como un jugador de frente y justicia Bien, sí Que también busca el arco de enfrente Lo notaste muy resignado ayer a Racing No, lo vi como un equipo chico Sí Vos no sentís que lo hizo como una necesidad para sobrevivir Pizzi Tratando de encontrar una respuesta Yo no creo que Pizzi vuelva a jugar así contra Godoy Cruz por ahí Digo, para entender Si juega así contra Godoy Cruz, sí, ya lo van a matar Claro, claro, tenés razón Tenés razón Sí, sí A lo mejor lo hizo así por una necesidad Pero si vos jugás permanentemente de esta manera Es partible que pierdas Y te merecés perder ¿Y tardés en qué minuto? Sí En el último minuto, en el minuto final Claro, por la mezquindad decís vos Sí Vos sabés que hubo, yo lo hablamos recién acá Cada uno, yo creo que Tetelo y Checho explicaban también Coinciden en el razonamiento con Defensa y Justicia Y también con Aldo Sivi En el buen trato a la hora de reivindicar equipos Sacando a River que ya ha dado muestra de todo lo que hace Es el mejor equipo de la Argentina, lo han dicho todos Lo que digo de Racing, traté de entender algo que para mí estuvo mal Pero lo traté de entender es Se comió cinco contra arriba y dice Mi hijo come cinco otra vez y tengo que salir por los diarios Algo en todo un lado Algo que para mí si lo vuelve a hacer Como decís vos, lo van a matar O sea, es inexplicable como jugó Racing Siendo Racing Lo que pasa, Marcelo, es que lo último que tenés que perder Por el trato de la pelota, digo, ¿no? Es la dignidad Acá estás perdiendo la dignidad, porque la verdad Si es jugar un partido más, un partido menos Que te quedé, que no te quedé Yo prefiero Tarafuega Claro, vos preferís Tarafuega ¿Está bien? Sí Sí, 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 está Yo creo que ayer fue el trato de la pelota Que es donde hace hincapié el veto Que es en el trato de la pelota No fue bueno Claramente no fue bueno Más allá de la intención de River y todo A eso apuntas vos Sí Más allá del no querer jugar la pelota El tratarla, el no tratarla bien Si no la trata bien, no se va, no viene Ahora, ayer se lo pregunté a De La Cruz Se lo pregunté a varios jugadores cuando terminó el partido ¿En realidad esperabas este sistema vos? ¿O te terminas sorprendiendo? Porque los jugadores me dijeron No, la verdad, imaginamos que iban a jugar así Por el 5 a 0 previo de Santiago del Estero ¿Vos pensabas que lo iba a atacar un poquito más Racing? Mirá, lo seguí viendo, la verdad Porque era River Nada más, claro Porque si no lo cambio era una película Claro O sea, ¿te sorprendió verlo a Racing así? Sí Una vergüenza Denominaron un equipo grande Lo sé, es un equipo chico Claro Y es la que yo te digo Porque yo me trato de poner en el otro lugar Y digo Che, si repite esta actuación Me parece que Y vos me decís Y los hinchas lo más Yo creo que hasta el mismo Pizzi Debes saber Ayer cuando habló Dijo, se fue a la casa Y yo creo que Por un lado Bueno, está bien Logré el objetivo Pero yo creo que a Pizzi no le gusta jugar así Claramente no le gusta jugar así Y jugó así Pero perdóname Yo no sé No lo vi mucho a Pizzi Porque no Creo que no jugó en el fútbol argentino Sí, jugó muy poco Nada Nada En River jugó poquito Con Gallardo De compañero Estuvo en Rosario Sentar su pase Pero después se hizo Todo en España Pero no sé No me acuerdo La verdad no me acuerdo De clase De clase de jugador era Potente, potente No mueve potente Beto te conozco Mirá que en la cena Te conozco cuando hablas ¿Qué pasó? No, no Estoy hablando Estoy hablando bien Es un grande El Beto El Beto es un grande Me hace acordar A una frase Memorable Que el tiempo le dio la razón Porque cuando la dijo Más de uno se sorprendió Y el tiempo le terminó Dando la razón Porque el Beto lo dice Con su crudeza de vocabulario Y con la historia que tiene De un campeón del mundo Porque el Beto Es un campeón del mundo Así como No, pero no cumpliste A Marcelo de eso No, no Pero sabés a dónde voy ¿Te acordás cuando dijiste Lo de De Rossi? Sí Y el tiempo te dio la razón ¿Te acordás que el tiempo? Cuando vino De Rossi Nosotros, me incluyo Hablamos De Rossi En el fútbol argentino Híjole esto Y que Todos nos miramos ¿Te acordás del programa? Sí Y después se fue Y se fue Más allá del deseo de él Y todo lo que vos quieras Se fue sin haber jugado nada 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 La verdad que fue un paso Más allá de su carrera Se sacó el gusto de él Nada más Nos le aportó mucho Pero Tampoco me gustaba Cómo jugaba Ese equipo de Boca Tampoco Claro ¿Y qué equipo hoy te gusta? Para decir Bueno, Racing Lo de ayer Ya lo dejaste claro Que no te gustó Y que sentiste Que era un equipo chico ¿Qué equipo te gusta? ¿El River? ¿El único así? ¿Aldo Sibi? ¿Defensa? No, River River tiene ventaja Por el resto Porque, bueno Busca permanentemente Tiene una intención De buscar el arco de enfrente Bien Y creo que Y creo que Gacerdo en eso No va a resignar Ir a buscar el partido ¿Cómo lo viste a Palavecino? Mira Lo vi contra Boca También Que hizo un gol Y un gol Que tiene que motivar Ayer no lo vi bien Ayer no lo vi bien Bueno Como no lo vi bien Tampoco No abrieron Como te dije No abrieron el partido Claro Claro No tuvieron ese ingenio Para abrir el partido Y bueno Se llevó Se fueron Al juego Prácticamente Entraron en el juego La Racing Sentís que Viste que está El periodismo Ahora estaba viendo El programa del Pollo Mientras que estás hablando vos Y entre los zócalos Dice Ganó un punto Racing O perdió dos puntos River Viste Y la otra es Miedo Estrategia De parte de Racing Y yo creo que fue Un poco de miedo A no perder 5 a 0 Sí ¿Eh? Sí Eso es miedo Eso es miedo Eso es miedo Miedo Y yo digo también La dignidad No vas a tener que perder nunca Claro Si te toca perder Bueno Perder Pero vas Con tus armas Con tus armas Con dignidad Claro Claro Sí Claramente Y ese es un discurso Que ha tenido siempre el Beto Que no ha sido contradictorio La otra es Hablando un poquitito Puntualmente La salida de Borrela ¿Va a sufrir River? Sí Sí ¿Sabes qué pasa? Que yo vengo Viste Tengo a veces Peleas con Discusiones Con amigos míos Y yo digo Que es un jugador Que va Toda Va Que pelea al contrario Que pelea Habla con el referí Habla Que es un tipo Que es muy positivo Para el equipo Y para el plantel Es una pena Que se vaya Porque bueno Pero El jugador también A lo mejor Tiene La necesidad De irse ¿No? De buscar Otros horizontes Sí Y la última Tiene que ver con Maidana ¿Cómo lo viste? Porque le vi muy bien A Maidana Me sorprendió para bien ¿Viste? A mí también Para mí ayer Fue hasta bien Que no se atacaba nadie No, sí Dije Pero lo bancó a Copetti Lo tiró una sola vez Era difícil para Maidana Copetti Sí Pero no solamente Marcelo Este partido El partido con Boca también Sí señor Sí señor Comparto Fue para mí Uno de los mejores Para ser que Maidana Tiene Oficio Experiencia Tiene calidad No perdió tanto La velocidad Que eso es Era una De sus armas Sus armas Más importantes A pesar de la edad La verdad Bien Yo creo que Y Sarita Hola Beto Te saluda Sara A pesar del planteo De Racing Que vimos ayer Y que estuvimos hablando ¿Crees que hoy Los rivales Están encontrando Un poco la vuelta A este River Y que hoy Le cuesta más A este equipo En el torneo local Y si es así ¿Qué te parece Que tendrá que modificar Gallardo? Para mí Tendrá que Tienen que buscar No sé Estos chicos Que entraron ahora Se olviden que también Se van algunos Vuelven otros Y tienen que adaptarse Pero River Mira que no No te esperan Hay que aprovechar Que apurarse Y buscar Un tipo que le dé Uno o dos tipos Que le dé Esta claridad Que ayer Ante la barrera Que le puso Le puso Racing Y no la supo Tampoco Poder 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 Tiempo Eche Beto Sí Fíjate que fue Un 0 a 0 Mentiroso Porque Bueno Ese equipo De argentinos Suyo Es un equipo Muy bueno Porque ganar El equipo Ese de los 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 Creo que nos Faltó un par de Te íbamos a buscar Nosotros también Y salía Y había jugadores Que le daban calidad Digamos al partido Pero lo bueno Que ibas a buscar Los partidos Beto ¿Cómo te va? Tete Yo me Lo recuerdo bien Ese partido Estuve en la cancha Había estado también En el argentino Con el independiente Creo que fue Terrible partido Terrible partido Y lo que vos decías Verdad Y lo que dice Checho Verdad ¿Vos qué crees Ahora que pasa Por ejemplo Con Racing San Lorenzo El mismo independiente El mismo Boca Que hay momentos Que no juegan Con la mentalidad Equipo grande Que es un tema De falta de jerarquía En los jugadores La mentalidad De los técnicos Porque es claro Eso Un poco de todo De los jugadores Y el técnico El técnico Que no le cuenta La vuelta Y no tenés O sea Yo En Boca Te voy a decir una cosa Si No sé si coinciden Pero si le falta Cardona Le falta Un arma importante Si yo coincido Se crea juego Pero Es muy poco Eso Es muy poco A lo que estamos hablando De lo que era Hace unos años atrás La mentalidad De esos equipos Claro Pero no te olvides Tete Que antes tenía 8 y 10 Si Y hoy no lo tenés Si es verdad Es verdad Tenías los 8 y 10 Que jugaban Que jugaban Que jugaban Y jugaban bien Que jugaban Ahora tenés un doble 5 Que el de marca O por ahí tenías En la mitad de la cancha Los 3 jugaban bien Bueno yo ayer analizaba River Y River tiene Todos de juego Vos lo mirá El mediocampo de River Son todos de juego Enzo Pérez De la Cruz Palavecino Entendés Ahí te vas dando cuenta Que no hay jugadores De marca De dinámica Es todo Eso marca también Denota En definitiva La característica Del futbolista Después te va a salir bien Regular o mal A River la ha salido bien Claramente Pero eso también Muestra lo que quiere Un entrenador Porque vos fijate La mitad de cancha River Son todo de juego No hay No voy a poner A que se yo A Zuculini No lo digo por Zuculini Porque ponés Dos volantes Que juegan al fútbol Pones un 5 Que corra Claro Entendés No Este te pone Todo juego Todo juego Todo el tiempo Y en eso Tiene razón Marcelo Tocaste un tema A pesar que A veces Ante estos partidos De repente Tenía que buscar Con pelota parada O centro Yo no sé Si a Zuculini Podría haber Sido una De las soluciones Una herramienta Claro Por la pelota parada Ante un partido cerrado Correcto Es buena la que dice Así que Beto Siempre es un placer Escucharte de verdad Y sabés que te aprecio Un montonazo Gracias Marcelo Quiero mandarle Un saludo Al Pepe Al Checho Y bueno Y suerte Suerte Están laburando ahí Están acá Estamos aprendiendo Un poquito Estamos aprendiendo Me falta traerlo Al Beto Alonso Nada más Si traigo al Beto Alonso Es cartón lleno Buenísimo Buenísimo Y ojalá que tengan suerte Con el programa Gracias Gracias Por lo menos Por lo menos Van a opinar Tipos que Estuvieron dentro De un campo de juego Y bueno Que jugaban La entregaban redonda Ah Muy bien Si no No jugábamos Escuchá ¿Por quién lo decís? Te mando un abrazo Chao Un abrazo Abrazo Un abrazo Abrazo grande La verdad que Es siempre Un lujazo Tenerlo Si si A mi me cohibí Un poco hablar con él Porque fue uno de los Ido De los que vi en la Argentina Uno de los mejores El Ibochini Uno de los tres mejores Si 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 El Ibochini Bueno Saco a alguien Como que está en la estrategia Pero este era Estradicado Era completo Era guapo Hacía goles de derecha De surda Tenía talento Era goleador Se ponía el equipo al hombro Era terrible jugador No hay tampoco No hay tampoco No hay tampoco No hay tampoco Un abrazo Un abrazo Así